Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Solo si quieres estar al tanto, bien informado de lo que pasa a últimos momentos. Joe Biden explicó qué hará y qué no hará Estados Unidos en Ucrania. El mandatario estadounidense anunció el envío de proyectiles avanzados y subrayó que Rusia debe pagar un alto precio por sus acciones, pero remarcó que no busca un conflicto directo. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto, muy pendientes de todo lo que comenten. Y también no olvides dejar un me gusta. Muchísimas gracias. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes su decisión de enviar sistemas de proyectiles más avanzados a Ucrania y aclaró que con ello no busca un enfrentamiento directo con Rusia ni un involucramiento en el conflicto. Según explicó en una columna publicada en el New York Times, los aportes militares son necesarios para que Cube pueda estar en la posición más fuerte posible en la mesa de negociaciones. El jefe de la Casa Blanca también remarcó que no busca un conflicto entre la OTAN y Rusia. Por mucho que esté en desacuerdo con el señor Putin y que considere que sus acciones son un escándalo, Estados Unidos no intentará provocar su destitución en Moscú. Mientras Estados Unidos o nuestros aliados no sean arremetidos, no nos involucraremos directamente en este conflicto ni enviando tropas estadounidenses a luchar en Ucrania ni arremetiendo a las fuerzas rusas. No estamos alentando ni permitiendo que Ucrania arremeta más allá de sus fronteras. No queremos prolongar el conflicto solo para infligir dolor a Rusia. Así explicó. Además, Biden se refirió a los temores sobre un eventual uso de armas nucleares si el conflicto escala. Actualmente no vemos ningún indicio de que Rusia tenga intención de utilizar armas nucleares en Ucrania, aunque la retórica ocasional de Rusia de hacer sonar el sable nuclear es en sí misma peligrosa y extremadamente irresponsable. Permítanme ser claro, cualquier uso de armas nucleares en este conflicto a cualquier escala sería completamente inaceptable para nosotros, así como para el resto del mundo y a carrería graves consecuencias, así advirtió. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Bloque ha dicho consistentemente que él respeta la independencia de la Reserva Federal y le va a dar a la Reserva Federal el espacio de la independencia que necesita para enfrentar el tema de la inflación. También hoy el presidente publicó una opinión editorial en el Wall Street Journal y les voy a dar un poco de contexto para esa pieza y cómo estamos encarando las prioridades económicas aquí. El primer punto es que no hay duda que la economía global en este momento enfrenta una serie de retos significativos. La inflación es primordial, es un reto global. Hoy vimos por ejemplo que en la zona euro la inflación tiene una tasa anual de 1,8% y es un reto que el presidente comprende. Está afectando a las familias estadounidenses, generando ansiedad y dificultades económicas. El presidente, como ha dicho, lo comprende. El segundo punto es que a medida que el presidente está dándole máxima prioridad en su política económica a la lucha contra la inflación, es importante reconocer que nosotros enfrentamos la inflación desde una posición de relativa fortaleza económica. Si comparamos en el contexto global, pocos países están tan bien posicionados como Estados Unidos para navegar esta transición de la que hablaba el presidente. Desde una recuperación histórica a un crecimiento más fuerte. Si ven, la razón por la que tenemos esta recuperación es por la recuperación de nuestra economía. Fundamental para eso es el mercado laboral. Ustedes conocen las estadísticas, pero baste decir que los mercados laborales en la historia moderna no solamente han generado oportunidades de empleo, oportunidades de avanzar en nuevas carreras, mejor remuneradas para millones de estadounidenses y también para unir más gente en la fuerza laboral. Y ustedes han visto la mayor participación que hayamos visto en ninguna de las recuperaciones previas. También lo vemos en términos de la fortaleza del ahorro. Todo esto es parte de la fortaleza económica que nos va a permitir bajar los precios. El siguiente punto es que el presidente está hablando de esta transición y crecimiento. Y a medida que avanzamos en este proceso, nuestra economía debe presentar un aspecto diferente que el que ha tenido en las fases históricas de recuperación. Esta primera fase de la carrera nos pone en una posición muy fuerte en comparación con nuestros pares, pero tenemos que avanzar para tener un crecimiento estable. Y es por eso que el presidente está delineando este plan del que hablaba hoy. Es algo en lo que él se ha estado concentrando ya desde hace algún tiempo. Fundamental para eso son los tres elementos que destacó. Primero, el de nombrar personas calificadas para la Reserva Federal lo ha hecho y pudo hablar con el presidente Pau. Tiene un grupo bipartidista con extraordinarias credenciales y espera que el Senado confirme a los dos nombramientos restantes, dándole a la Reserva Federal independencia operativa, lo cual es vital, especialmente en momentos en que la inflación es alta, pero por eso el presidente está reforzando esto públicamente. Segundo, el segundo es cómo vamos a hacer que los costos bajen para beneficiar a las familias. Hay que reducir el déficit federal, lo cual va a aliviar las presiones en la economía. Ese es el foco del presidente de nuestro equipo económico. Muchos de los pasos que se están dando, podemos hacerlos por vía de medidas ejecutivas, pero hay otros que requieren trabajar con el Congreso. Pero esa es nuestra meta en lo que concierne a la economía. Ese es el contexto que quería darles y con gusto, preguntas. En cuanto a la lucha contra la inflación, ¿qué nivel de desempleo consideraría la Casa Blanca como aceptable? Una de las cosas con esta transición, y estamos en una transición, un aspecto importante de la recuperación que hemos tenido hasta la fecha, es que estamos particularmente bien posicionados para avanzar hacia un mercado laboral más estable, más consistente con periodos similares que hemos enfrentado en el pasado. Y podemos enfrentar la inflación sin sacrificar los avances. Lo pueden observar, por ejemplo, en la tasa más alta de plazas de trabajo disponibles. Eso se está comenzando a moderar. Una de las formas en que los negocios pueden, por ejemplo, reducir su demanda, si fuera necesario, es reduciendo el número de plazas disponibles. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.